buenas noches hermanos nuevamente nos reunimos hoy este sábado 4 de abril para reflexionar la palabra de dios y lo que el señor nos quiere decir a cada uno de nosotros en estos momentos de nuestra vida y de nuestra historia escucharemos el evangelio de juan 11 45 56 en aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de marta y maría al ver que jesús había resucitado a lázaro creyeron en él pero algunos de entre ellos fueron a ver a los judíos y les contaron lo que había hecho jesús entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al sanedrín y decían que será bueno hacer ese hombre está haciendo muchos prodigios si lo dejan seguir así todos van a creer en él van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación pero uno de ellos llamado caifás que era sumo sacerdote aquel año les dijo ustedes no saben nada no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca sin embargo esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote que el año profeció profetizó que jesús iba a morir por la nación no sólo por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de dios que estaban dispersos por lo tanto desde aquel día tomaron la decisión de matarlo por esta razón jesús no andaba públicamente entre los judíos sino que se retiró a la ciudad de fraín en la región contiguo al desierto y allí se quedó con sus discípulos se acercaba la pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a jerusalén antes de la pascua para purificarse buscaban a jesús en el templo y se decían unos a otros que pasará no irá a venir para las fiestas palabra del señor hoy se nos presenta esta escena en la cual ya los judíos han tomado una decisión con respecto a jesús cuál decisión matarlo y matarlo por lo que por el bien que precisamente ha hecho y que ellos en un momento dado no han entendido y ante esta perspectiva fíjense ellos mismos reconocen que jesús está haciendo muchos prodigios se han enterado de lo que ha hecho precisamente con la resurrección de lázaro y ante este esta perspectiva obviamente ellos lo que les preocupa no es tanto el bien que está haciendo sino a fin de cuentas lo que podría generarles a ellos precisamente en su estilo y estado de vida que era sacudirles esa manera de vivir y hoy yo creo que ante estas circunstancias también se nos sacude nuestra manera de vivir que tanto en nuestra vida hoy por hoy esta situación nos ha acercado a dios y tenemos que sacar en un momento dado lo positivo también el señor sacude nuestra historia sacude nuestra vida no porque le mandando esta situación sino precisamente para que ustedes y yo aprovechemos las circunstancias que se han generado en este contexto actual para que tú y yo nos acerquemos más a dios y nos cuestionemos precisamente nuestra relación con el señor el señor sigue haciendo prodigios y lo sigue haciendo en el momento actual en nuestra vida en nuestra historia en estos momentos y yo creo que el mayor prodigio ahorita ha sido hacer que tú y yo tengamos estos momentos de reflexión de silencio volver a orientar nuestra mirada a él que el mundo que el hombre vuelva a llamar a clamar a ese dios verdad hoy por hoy entonces estamos en este espacio han querido incluso tergiversar hoy por hoy esta experiencia del encuentro y de la permanencia de jesús con el hombre con la historia dicen van a venir y nos van a matar los romanos obviamente ellos quieren agarrarse de ahí para poder entonces descalificar como ya lo hemos dicho precisamente la figura de jesús sin embargo el señor digo no detiene su obra él continúa él está él sigue actuando dirá después el sumo sacerdote conviene que un solo hombre hoy han firmado la sentencia de muerte de jesús hoy el señor ha sido condenado a muerte ya ahora nada más va a ser buscar el momento estaremos entrando ya a partir de mañana ya en la semana mayor que nos preparará nuestro corazón y donde ustedes y yo conmemoraremos esa entrada triunfal de jesús en jerusalén hoy también dejémoslo entrar en nuestra vida en nuestro corazón dice el texto va a morir por la nación y no solamente por la nación sino para congregar a los hijos de dios dispersos y hoy también el señor nos congrega hoy nos congrega en nuestro hogar hoy nos congrega en este momento de silencio en este momento de reflexión hoy el señor nos quiere unir a nuestra familia nos quiere unir que retomemos más bien nuestros vínculos de amor con los que hoy por hoy hemos compartido la vida se acerca decía el texto la pascua y obviamente pues bueno está la experiencia de vida que los judíos van a tener en esta recordar el éxodo verdad con esta fiesta de la pascua sin embargo hoy también nosotros estaremos preparándonos para celebrar la pascua que jesús nos da ese paso del señor que quiere quedarse que quiere compartir la historia dispongamos nuestro corazón para vivir plenamente esta esta pascua decía al final del texto los judíos buscaban a jesús aquellos que habrían creído en él se cuestionaban irá a venir no irá a venir qué va a pasar lo buscaban que hoy también estos momentos nos ayudan a ti y a mí a buscarlo a ir al encuentro de dios porque el señor sale a nuestro encuentro el señor nos busca el señor quiere estar con nosotros el señor quiere darnos la paz que a lo mejor las circunstancias los medios los hechos nos han robado hoy pidámosle al señor que nos acompañe en este día que se quede con nosotros que hoy también tú y yo que nuestro corazón tienda hacia él que lo busquemos y que nos dé la paz que tanto necesita el corazón el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo les acompañe siempre amén que descansen no se les olvide que cambia el horario buena noche descansen